En el segundo trimestre del 2018 llegó Te Cuento a sus pantallas, un segmento a través del cual informamos de manera diferente y entretenida. Me han dicho usted que cada feriado Miami, Brasil, así a diferentes países. Yo canto y hago el amor, no en Miami. Mami, vamos a jugar goloso. Pégase una mordita porque viene la pregunta de rigor, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué va a pasar con su pana, Laureanito? ¿Qué he hecho? Déjame comer. Pero si no le decimos nada malo. Casi me hace atragantar. Qué lindo que es respirar aire fresco, ¿no? Sí, qué lindo. Pero respire conmigo, una o dos veces, pero así. A lo largo de este año, varios personajes fueron víctimas de Te Cuento. Luego finalmente quedó esta que me parece que se instituyó en el tiempo de Loyal Far. No, de Gabriel García Moreno. Mucha, mucha de Gabriel García. No saben, no saben, tienen que aprender. Pablito se sabe la lección. Te cuento que estuve muy atento porque me imaginaba que ustedes me hagan salir al paso. En Copprogreso son fáciles. Súper fáciles. Son clientes VIP, solo pelucones. Todos mis clientes son VIP, todos. O sea, todos son pelucones. Excepto el gerente. Salve Ibarra, hermosa, sultana. Rosa abierta, rosa abierta, los rayos de sol. ¿Cómo se siente usted mejor, arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? No sabría yo captar su pregunta. ¿Se compró o no nuevo terno para festejar los 195? No, estos ternos no son viejitos. A ver, una vueltita al varito. Y aunque quizás para algunos somos el terror y a veces prefieren huir, también hemos estado presentes en momentos muy importantes para nuestros personajes. ¿Qué tal cocina la hermana? ¿Bien? Nunca jamás he estado en un reinado de belleza. Copa, se tiene un ratito la mamá. La reina también. Eternamente, eternamente bella. ¡Ay, no! ¡Torpe! ¿Desde los cuántos años montas, Richard? La verdad que llevo desde toda la vida. La verdad que muy contento y ya en el nivel competitivo fueron los 15 años cuando empecé. Si no fue un concurso de méritos y oposición como en otros concursos. ¿Bicicleta o triciclo? ¿Con qué empezó? Yo me fui allá al bicicross porque había una chica que me gustaba. No pude conquistarle porque me caía de la bicicleta. Nosotros en Te Cuento le hemos traído la lonchera para que usted a cada viaje que vaya se lleve la lonchera y ahí guarde todos sus alimentos y abra para que vea qué es lo que tiene ahí. Su buen banano y sus buenas galletas. Muy bien. ¿Qué tal usted para el banano? Soy bueno. Mientras está en el trono, contesta los mensajes. Contesta mensajes, despacha correos. ¿Cómo fue su primera vez? ¿En qué sentido? Conversando de todo aquí con los vecinos. ¿Y qué dice el colega de la... Usted dice que qué hacemos. ¡Qué picarona, Silvita! ¿Y qué hacemos, pues? No sea, no sea mal pensado. Que hacemos en las elecciones próximas, nada más. ¡Oh, Dios mío! Te besamos. ¡Hola, Belita! ¡Bravo! ¿Y cómo hacemos ahí? Mano izquierda, mano derecha. Y hay una improvisación, yo, yo. ¿Cómo puede ser? Vamos con concertación al triunfo con Takashi otra vez. Auki, uno, dos y tres. ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Chi, chi, chi! ¡Vas, vas, vas! ¡Chivas, chivas, chivas! ¡Rar, rar, rar! ¡Chidísimas! Compartimos y festejamos algunas fechas importantes. ¿Recuerdan ustedes lo que vivimos el Día del Bombero? ¿Cómo se camina con esto? ¡Ay! Ya no. Ya no está, la madre. Hoy, 8 de noviembre, aquí en Ecuador se festeja el Día del Peluquero. Yo entonces adelantadamente ayer ya me festejé un poco. ¿Y qué hizo? ¿Cómo festejó? Durante el 2018, varios artistas han prendido la fiesta para Te Cuento y otros también nos han revelado algunos secretos. Te lo voy cantando si quieres comer, hacer las compras tienes que correr. Te lo voy cantando, dame la quincena, si es que en la noche tú quieres la cena. Poner los pelos de punta y se me eriza la piel. No me deja más, no se pierdan un especial. Yo, yo. Flow, flow, flow. Zairo y con mucho flow. Un sueño. Un peor con mi emoción. Chiri. En mis brazos. En mi brazo, en mi brazo, papá. Suena. Buenas tardes, Ibarreños de Ibarreñas. Aquí desde TVN, los titulares. El cantautor ecuatoriano Fausto Miño va a presentar sus mejores obras en compañía de su distinguida audiencia. Cuando conocí a Mark Anthony. ¿Compartiste escenario con él? Sí, y aparte tuve la oportunidad de hablar con él en su camerino. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, listos. Pantan los ocho, voy a completar los ocho de acá. Varias emociones vivimos cada que preparamos la información. Un trabajo que lo disfruta al 100%. Hemos entrevistado a personajes que jamás lo imaginamos. Miren con quién estamos aquí, Tarumente. Bienvenido a Ecuador, bienvenida a Ibarra, bienvenida a TVN Canal. Toda la gente, un placer. Yo soy Juanito Alquilados y siempre, siempre vean Te Cuento. Y pese a que en ocasiones tenemos que vivir toda una odisea para conseguir la nota, siempre lo logramos. Una novedita de Ibarra, hombre, sí, una novedita. Sí, es goloso. Para que te siga con tu esposa. Gracias. Américo, un saludo para Te Cuento. Un saludo para Te Cuento. Ah, por supuesto, un saludo cariñoso para Te Cuento, que estén muy bien. Hermoso, lo pasamos muy bien, la gente increíble. Gracias por dejarnos ser parte de su 2018. Y en el año que viene seguro habrá más Te Cuento que los entretenga. Para TVN Canal, Mari Bracho. Ya vamos entrando en el ambiente. La calidad.